En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni el Buda podrá salvarte, ni Mahoma, ni cualquier estatua de yeso podrá salvarte. Solamente Cristo Jesús, quien vino a dar su vida por ti, Él vino a darte salvación. Solamente en Él hay gozo, hay paz, hay libertad verdadera, con lo cual en el mundo todo es falsedad y se termina. Pero lo que es de Dios permanece y es eterno. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida tiene un plan y tiene un propósito. Dios está escribiendo tu historia desde el momento que tú naciste. Dios ha predestinado un montón de sucesos importantes que ya han pasado y todo te han ayudado para bien. Y todo lo que te está pasando ahora también te ayudará para bien conforme al propósito que Él tiene contigo. Así que deja de preocuparte, deja de tratar de tener el control, deja de ser perfeccionista, porque todo saldrá mal cuando tú tratas de hacerlo según tus propias decisiones, según como tú quieras. Deja que Dios haga como Él quiera, porque Él todo lo hace perfecto. Pon tu confianza en Dios y nunca en los hombres, así nunca saldrás decepcionado. ¡Gracias!